Mientras al final de cuentas todo era un truco de magia, si mi gente, lo de Sigisami Que supuestamente, bueno supuestamente no, le dio tremendo trancazo al señor Chiquindolo, que se llama Si mi gente, Chiquindolo se llama, que Chiquindolo no tiene nada, porque yo lo veo bien grande Chiquindolo Que pasa que Digisami ayer, verdad, una vaina que rompió a nivel de redes sociales O sea, se subió y empezó todo el mundo a compartir, a compartir eso de Digisami y el tal Chiquindolo Y el tabarón que le dio, verdad, todo el mundo empezó a decir, que mierda, Dios mío, pero que es lo que está pasando Gente, todo era mentira, todo era mentira, todo fue planeado, pero planeado por quien? Por el propio Digisami mi gente, parece que Digisami no, por el propio Chiquindolo Y hoy en día nosotros vemos esta fotografía y nos damos cuenta de que en República Dominicana Todo el mundo está tratando de hacer lo que sea por sonido El sonido se ha adueñado de todos los medios dominicanos O sea, ya en República Dominicana nadie habla de nada Todo lo que se habla es de sonido Sonido de hacer controversia, de yo esto, yo lo otro, de por aquí, por allá, de allá para acá Es una pena, verdad, pero a la vez interesante, entretenido, verdad Y hablando de eso, mi gente, mira Yo toco un tema muy delicado de Honguito Gua Ustedes saben que Honguito Gua ha estado Bueno, del viernes para acá ha estado en la boca de todo el mundo Por lo de las terrenas y lo que pasó con la chica Y yo voy a decir una cosa Miren gente, ¿qué va a hacer Honguito? Para que se esté tranquilo, o sea Para que Honguito Gua se esté quieto ¿Qué es lo que va a tener que pasar? Va a tener que llevarse a una persona por encima Y de barato Va a tener Honguito Gua Que, 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 que se yo, no sé De enterrar a una gente, Honguito, eh El enterrador Honguito Gua, va a tener que enterrar a una gente Para que Honguito Gua, ya, por fin Le den un stop Mi gente, pero ya O sea, ¿qué es lo que está esperando la autoridad? ¿Qué es lo que está esperando la DGZ? Que Honguito maneja Fumando A mí no me importa que usted fuma Usted puede fumar donde le dé su gana, mi hermano Pero no lo haga público Al final de cuentas, ¿quién se va a dañar su pulmón y su cerebro? Usted Por su vicio Es así, mi gente Todos los tigres que están fumando Que tengan cuidado Que eso Usted está gozándolo ahora Pero eso le va a salir caro después Le va a salir caro Yo respeto al que lo haga Aunque no comparta que lo hagan Porque eso hace daño Al igual que el alcohol Que hace daño Yo tomo Mi vinito de vez en cuando Pero yo no estoy bebiendo todos los días Y hace daño Y tengo Como Me he propuesto Dejar definitivamente Esa vaina O sea Me tomo una vez al menos Ya Definitivamente Bebé Coca-Cola Igual Si se llevan de urbano No van a consumir nada Pero yo prefiero beber Coca-Cola Que tampoco la bebo Que bebemos una cerveza Hace daño Que el alcohol hace daño La azúcar hace daño Todos esos colorantes Todas esas vainas hacen daño Todos esos químicos Para que La materia Los productos Que usted se va a ingerir Que usted va a ingerir Los conservantes Hacen daño Entonces Honguito ¿Qué es lo que va a hacer? Va a romper Que se yo Va a coger la plaza de la bandera Y se va a bajar los pantalones Es ahí Que lo van a agarrar Entonces ya lo van a someter a la justicia Miren Nosotros no queremos Que a ese muchacho Le pase nada malo Pero lamentablemente Para que Honguito Coja cabeza Va a tener que pasar Lo peor Lo peor Que va a tener Ojalá que yo no sea Esa persona Ojalá yo no sea Esa persona A quien Honguito Le azare la vida Le destruya su vida Ni nadie Que esté cercano a mí Ni ninguno de ustedes Que me están escuchando Pero Honguito Va a tener que provocar eso Oye Se puede hacer un live Hablando con Luini Luini diciéndole Hermanito Presta atención Pero Luini Igual Tu debiste cerrar Que si una gente Está manejando Usted no puede abrirle Una llamada Usted sabe que Dígame Usted lo está viendo ahí Tranquilo Esa jodedera Honguito Wah Parece que va a tener Que ser la cárcel Que lo va a tener Que corregir a él Porque el tipo Se la ha chanceado demasiado Esas acusaciones Que dijo Flaquita Blanco Flaquita Blanca Esa misma Esas son declaraciones Demasiado comprometedoras O sea Que si Yo me acuerdo Cuando trabajaba El Ministerio Público Que le hacía La vida imposible Los urbanos Dígase Omega Vaqueró Y Don Miguelo Pero ya no funciona Eso Ya parece como que No hay farándula Ya Como que usted De las farándulas Usted cometió eso No hay problema Ya manito Siga derecho Ya no hay Ya no hay Ya eso no existe O sea Ustedes hacen lo que quieren Ya Honguito le dieron una Yo Yo no sé Como que el resuelo A veces yo pienso Como que ellos Mojan Mojan Si así Mojan Cogen Y le echan agua A la gente Le echan agua Yo no sé Porque ellos Siempre resuelven Sus problemas Nunca los problemas Llegan más allá De simplemente ahí Yo se lo digo Si yo choco Con Honguito Un día Va a ser la última vez Que va a chocar Y no le va a pasar nada Porque ya ese tipo Es Uno Dos Tres Cuatro Cuántas veces Que le ha robado A gente Mira las acusaciones Que le hizo La tipa esa Llevaron un par De atacamentos Ya Salió Resolvió Porque siempre Tiene un agente Ese también Es un irresponsable El que esté Veando por Honguito Es un irresponsable Pero nada Honguito Gua Tú tienes más suerte Mira más vida Que un gato Brother Pero ya saben Gente Suscríbanse A este canal Dame gusta Ve a la caja De comentario Deja tu respectiva Opinión acerca de esto Y como siempre Ve a Instagram A Urbano Y danos a seguir Así que ya saben Honguito Gua A la buena Hasta la próxima Una buena persona Por eso Honguito Honguito Mi gente Estuvo envuelto En lo de La galleta Guarina Que le dieron La guarina Que le dieron allá Y Honguito Ha hablado Mi gente Y va a hablar Más Tengo aquí Declaraciones De Honguito Gua Muy pero muy Picantes Acerca de esto De las acusaciones Que le ha hecho Su pareja Flaca Blanco Dice así Honguito Gua Me acaba de dar Pila de golpe Porque yo no quería Cambiar mi vuelo Y quedarme con él En un R&B Yo no soy tu mujer Yo no soy nada tuyo Yo te conocí Hace Tres días Y no quiero Chichich Contigo M M M M G Y no es obligado Borra la foto Y dame banda Y espera Tu caso conmigo Que vas preso Por abusador Ay mi madre Dice así ¿Por qué no le diste Al pana que te dio Tu galleta Guarina Ayer? Alante de mí En las terrenas A mí Me quieres dar Pero tú verás Buen M M M M Y por unas conversaciones De él y Honguito Oye la nota De modonguito Miente Tú es privado No puedes Para los malditos Que te cita A ver Que yo estoy diciendo A ti Un malmino Ratico A que te vas Llorida Me dice que sí Te dejo tranquila Me estoy durmiéndole Cuando me levanto Que te digo Te vas Me dice que sí De mala forma La verdad Y yo cuando te voy Aburrido Te debarate Dice Honguito Que él se quilló Con ella Porque ella Porque él le pidió A ella Verdad Que se quedara Un ratito más Porque quería aprovechar Más tiempo con ella Porque ella ya se quiere Ir del país Porque según lo que veo Esa muchacha No vive en la República Dominicana Ella vive en los Estados Unidos Aparentemente vive en Nueva York En Hanlen Por esta zona Y también le pidió a él Que eliminara la foto Que Honguito tiene En una de sus redes Con ella Entonces Esto Llevó a que Honguito Fracasara Mi gente Honguito Ha fracasado Y según lo que dice ella En base a lo que dice ella Honguito responde Responde Con unas declaraciones En un live Que tengo aquí Y dice él Todo era marketing Oigan lo que dice él ¿Verdad? Pero aquí habló él Vamos a escuchar Mi gente A Honguito le han dicho De todo A Honguito le han dicho De todo Mi gente Vamos a escuchar Honguito Llevando peluche Es que la pega La mujer El que la pega Oye eso Dale suave Por ahí Suelta el teléfono Y sigue mirando Vamos a romper Que sea más abril Que yo la aterreno Y la aterreno La aterreno Era la misma